El Liceo Salesiano Monseñor José Fagnano realizará una nueva versión de las tradicionales colonias de verano, Villa Feliz, desde el 16 al 20 de diciembre. Un evento muy esperado por los niños, niñas y jóvenes. El objetivo general que tienen las colonias es entregar alegría, formar y evangelizar. Eso es el trasfondo de las colonias, pero lo más importante es que sean alegres, que los niños la pasen bien y que se diviertan, que sean divertidas. Y de esa forma también formamos y evangelizamos. Y cuando hablamos de formar niños, también hablamos de formar jóvenes, porque no es llegar y hacer unas colonias, sino que hay una preparación detrás. Los jóvenes se preparan un mes antes, donde ellos tienen cuatro formaciones de monitores, donde se les enseña desde primeros auxilios hasta el cuidado de los niños, el cómo de repente abarcar distintas situaciones que se pueden dar con algún menor de edad, por ejemplo, que no quiera quedarse o que de repente le dé penita porque extraña a la mamá, al papá. Y todo eso hay un trabajo trasfondo para que ellos sepan llevar esas situaciones que pueden ocurrir. Las colonias están dirigidas a niños de 5 a 10 años y se organizan en comunidades de 10 a 12 niños, cada uno supervisado por monitores capacitados. Las colonias este año han sido de 5 a 6 años, de 7 a 8 y de 9 a 10. Se forman comunidades. Ah, comunidades. Sí, se forman comunidades que cada comunidad está compuesta por 10 a 12 niños. Ah, claro. Son cuatro comunidades y ellos están a cargo de monitores, que sería una pareja de monitores. Las y los 57 monitores, que son jóvenes del liceo y otros establecimientos, han recibido formación en primeros auxilios y manejo de situaciones con los niños, asegurando un ambiente seguro y acogedor. Muchos de ellos ya tienen la experiencia de la colonia pasada y otros van a ser nuevos monitores. Así que este día, viernes 13, si no estoy equivocado, el viernes 13 vamos a tener un envío de monitores, que es como el bautizo que ellos van a recibir por el hecho de haber trabajado en estas cuatro semanas de formación, que son los días sábados, desde muy temprano, y se termina el mediodía. Así que hay un compromiso detrás, un entusiasmo y también las ganas de querer participar y ser parte de lo que es la colonia Villa Feliz, pero más que eso, el ser monitor. A ellos les llama mucho la atención el ser monitor, el trabajar con los niños, el enseñarle a los niños, porque si bien las colonias, aparte de ser un momento de distensión, de conocer nuevos niños, porque recordemos que no todos son del mismo colegio, está abierto a la comunidad, se trata en distintas temáticas diarias, valores, y todos ellos se abordan de una forma que sea entretenida y divertida para los más pequeños. Las inscripciones están abiertas en la portería del liceo. Tenemos alrededor de 150 niños inscritos. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, ya tenemos alrededor de 150, pretendemos llegar a los 300 como tope. Iniciamos el proceso de inscripción esta semana, o sea, la semana pasada, dentro de lo que es el colegio, y ahora se abrió a la comunidad, pero ya habían interesados de fuera de la comunidad, así que ya también nos inscribimos. Pero esta semana es netamente para los que sean de otros establecimientos, se inscriban, el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a los niños se les va a entregar desayuno, almuerzo y 11. Así que los papitos, las mamitas no tienen que preocuparse de eso. Lo que sí, nosotros solicitamos datos que son muy importantes, que haciendo referencia de repente a alergias, o algún alimento que ellos no consuman, eso es importante marcarlo ahí para no darle algo que les pueda hacer mal. La alimentación está a cargo de Junae. Las inscripciones son en portería de nuestro establecimiento, tiene que ir el apoderado, no puede ir un niño solo a inscribirse. Claro, el apoderado tiene que dar como... Por más que me vea cerca... Tiene que ir el apoderado porque da el consentimiento en realidad para que el niño pueda asistir. Sí, se da el consentimiento de que el niño va a participar de las colonias, de que está enterado del horario que va a ser que es todo el día prácticamente. Y necesitamos esos datos que son muy importantes. Las colonias Villafeliz, como todos los años, tendrá grandes sorpresas. Se vienen varias sorpresas y ahí estamos viendo también el factor climático. Sí, muy importante. Porque no podemos saber todavía cómo va a estar el clima, pero yo creo que muchos jóvenes o ya adultos que van a ver esta entrevista saben qué es lo que pasa en las colonias de verano. Porque se vienen cosas como bien divertidas, de repente antes pedíamos la colaboración de bomberos, así que vamos a ver que ojalá el tiempo nos acompañe. Ojalá el factor climático nos acompañe, pero hay muchas actividades. Como te mencionaba, estas colonias Villafeliz de verano tienen el término con la Navidad. Así que también llega el viejo Pascuero, va a estar el personaje, pasan muchas cositas ahí divertidas para los más pequeños y que sin duda la van a recordar por mucho tiempo. Finalmente, y recordando el legado de las colonias Villafeliz, Julio César Mancilla reiteró la invitación a ser parte de esta hermosa experiencia. Invitamos a toda la comunidad natalina y reiteramos, es para toda la comunidad natalina, para los niños y niñas de 5 a 10 años, para que sean parte de estas colonias de verano. Colonias Villafeliz, que sin duda muchos de los natalinos tienen un lindo recuerdo de lo que son estas colonias. Así que cordialmente invitados, la inscripción es en la portería de nuestro establecimiento, en el Liceo Salesiano, Monseñor Fañano. Quiero agradecer también a nuestro colegio que siempre tiene la disposición para todo. Ellos saben, todos los que trabajan detrás, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, mucha dedicación en la pastoral. Así que un abrazo grande a cada uno de ellos y todos cordialmente invitados a las colonias Villafeliz. No pierdas la oportunidad de que los niños y niñas vivan una experiencia inolvidable en las colonias Villafeliz.